hola amigas bienvenidos al canal moda s hola bienvenido nuevamente a un vídeo de mi canal hoy vamos a deleitarnos con algunas de las prendas que están de moda este año si no quieres perderte ninguna de las tendencias de esta temporada no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones tener diferentes modelos de blusas en el armario no es un lujo es una necesidad después de todo las blusas son muy versátiles después de todo las blusas son muy versátiles ya que nos complementan el look para ir a la universidad o al trabajo a estudiar o pasar el rato con amigas simplemente combinarlos adecuadamente con el uso que le vayas a dar según la ocasión y crearás un outfit divino moderno y a la moda para lograr el look que deseamos simplemente tienes que invertir en los modelos de moda que están en tendencia si realizas una buena elección harás la diferencia por eso te muestro una gran colección de modelos para que te inspires y puedes elegir la más adecuada uno de los diseños son las blusas con encaje si el encaje incrementa la belleza de cualquier prenda de una manera radical la combinación de las blusas con encaje con unos tacones altos para crear los outfits maravillosos las blusas peplum es característico porque ajustado a la cintura y en la parte inferior es acampanado una blusa blues un estilo moderno y a la moda las blusas de organza están hechas de una tela fina transparente y rígida es un tejido femenino es una es una elección femenina y sofisticado que se ha convertido en una tendencia este año y lo hemos visto en varios desfiles de moda blusas blanca es un básico que no debe faltar en el armario recuerda que si te gustó puedes dejar tu like y un comentario y